Tenemos un nuevo Versus en la farándula ¿Marían Sabaté o Connie Garcés? Connie Garcés viene haciendo un excelente trabajo ¿Cómo se puede comparar con la trayectoria de María Sabaté? Trayectoria sí, pero la televisión necesita también gente nueva y a mí me parece que Connie se viene preparando espectacular Sí, pero ella es preparada, es ingeniera en comercio que vaya y trabaja en lo que ella es ¿Quiere cámara? Por eso está en la televisión No, porque nosotros somos actrices y estamos dando farándula también Pero que no está ligado con el medio de televisivo, señora Ella también fue presentadora de farándula Pero le gusta, entonces no me digas que no le gusta el show En un punto le gusta el show Pero la otra tiene experiencia, es la reina de la prensa rosa Para mí no hay punto de conversión Pero si hablamos de show, será María, con el cariño que te tengo, es show, será, ya, ya Pero ella se preparó para eso, por eso es la reina de la prensa rosa porque siempre su vida ha estado expuesta y por eso se la denominó a quien en algún momento No hay ninguna sola palabra A la señorita no le cae bien Connie Garcés, por eso no la apoya Del 1 al 10, del 1 al 10 Connie Garcés ¿Cómo la vayas como farándula? Como farándula, 10 por supuesto que sí Cuando le quita el puesto me quiero ver si le sigue dando 10 No, sabes que yo soy feliz Siempre cuando tú te vayas y venga una persona a sumar, espectacular Del 1 al 10 Connie Garcés en farándula No sé, no la he visto, ¿qué? Un 5, ¿por qué hablo bien? ¿Y Mariel Zabaté? 10, 20, 30 ¿Mariel Zabaté? También le doy un 10 pero creo que la televisión necesita también gente como Connie Que viene a sumar, bien parada Está disinuando que la señora Mariel ya no suma No, no, que sí suma porque ella tiene experiencia Pero también debería de ir y trabajar Connie Garcés Has de Connie Garcés ¿Quiere decir que Mariel Zabaté está vieja? No, no, tampoco le he dicho vieja la semana ¿Cuál es el significado de gente nueva entonces? No, gente nueva Que la televisión necesita esa gente como Connie Que de verdad puede decir la verdad sin necesidad ¿Cuál es la más característica para usted de Connie? De Connie, una mujer fuerte, una mujer directa Una mujer que no es malcriada Correcta Pero Mariel Zabaté tampoco es malcriada Mariel Zabaté nunca se ha visto involucrada en ningún pito Porque haya dicho la verdad Pero bueno, en todo caso, usted tiene la razón ¿Quién opina que sería mejor para el puesto? ¿La señorita Garcés o la señora Mariel Zabaté? A ella le cae Malconi, escriba